Hubo una reunión donde estuvieron algunos de mis compañeros, donde estuvo el presidente municipal, el síndico, ahí en las oficinas, tengo entendido, de protección civil, justamente con el que está ahora a cargo, el comandante Paredes. Y bueno, desgraciadamente la Comisión de Protección Civil no fue invitada. Para nosotros es lamentable que no se nos tome en cuenta en cuanto a esos asuntos, porque nosotros tenemos que dar informe a la ciudadanía, tenemos que estar enterados de las cuestiones de esta dependencia y también de las acciones que se vayan a realizar por parte de la misma dependencia. Efectivamente no fuimos invitados, para nosotros sí es lamentable que no nos tomen en cuenta ahí, porque nosotros siempre estamos al pendiente de las necesidades o de las actividades que realiza esta dependencia, más de las necesidades que puedan tener nuestros bomberos. Sabemos que siempre están trabajando y haciendo lo correcto, pero si nos hubiera gustado asistir y más que nada hacer hasta los mismos recorridos, sabemos que fueron más de 20 colonias afectadas. Mira, yo pienso que en este tipo de cuestiones no hay que politizar el tema, ni tampoco acercarnos más bien como para la foto. Ahora sí que ellos nos dicen que nosotros para la foto, bueno, yo creo que en este tema tan social, si no se vale, nosotros hubiéramos podido ir efectivamente a hacer el recorrido, más que nada a la Comisión de Protección Civil o una servidora que siempre está al pendiente de lo que necesitan y al pendiente de poder saber a la ciudadanía lo que está haciendo esta dependencia. Si supimos que fueron a un recorrido, no fuimos invitados, nos enteramos hasta el día siguiente, inmediatamente le hablé yo al comandante Paredes para ver qué había pasado. Sí me parece lamentable y me parece que no es justo que nos hagan a un lado y que no nos inviten a ese tipo de situaciones donde lo de menos es la foto. ¡Gracias!